Si quiere entrega mejor que me apure Corriendo el campo como ya le apure Lo vengo sumando de lunes a lunes Sé que está querado y no toman apuntes Me chupa pared de huevo tu junte Todos los días vivimos un cumple Sé que no es justo pero no me culpe Mi panita va contento pa'l súper A mí poquito todo lo que me incumbe Estamos subiéndonos yendo a la cumbre Es normal que con sus barras abrumen No lo agarro menos que si me sumen Estamos lejos de los fake El más real es mi friend Sale a buscarlo a las seis No le va a importar la ley Mucha sustancia parece una ley Meto redonda como Bruno Lava Que quería la data y la data se la bajé No había una cámara y si modela Parece no compara y yo no sé ni para qué Esto es lo abulo del 98 Mucha mentira parece Pinocho Tengo un homie trabaja con poncho En el tornado yéndome a los rochos Bueno por esto, esa mierda tiene efecto Lo manifiesto, luego lo incesto Es que en el barrio hay más talento Vemos de ojos puestos y no tomo zanax Dola de pesto colombiana Tengo panas que bajan balas Todos los jefes, todos me avalan Original Es que de chico metí yo en el trap Como pirata de asfalto llegándose un track Nada de claro, yo no pago un tax Y todo fast No sé ni papeles, j-wax No colaboro con cops Es que en la calle está hot Fuck, tú se estrellas de pop Me como ese culo, fuck Man, fuck, estás hablando con los locos que rompíamos Los clubes, mis amigos saben vieja escuela Y aunque yo me quite el joseo Eso a mí no se me quita, siempre me acelera Que el problema con nosotros es que somos todos los bellos Y el dinero siempre quema Salimos a buscar a nadie, espera Esa puta tiene mi remera Si ya la entrega, mejor que me apure Corriendo el campo como ella le ature Lo vengo sumando de lunes a lunes Sé que está quedado y nos toman apuntes Me chupa paredes y huevos tú juntes Todos los días vivimos en un cumple Sé que no es justo, pero no me culpe Mi panita va contento pa'l súper ¡Gracias!